Y esto va pa' largo y ya Así tenga que llorar, iré contigo a recordar Las felices que mi amor viví, que se fueron para no volver Tu mirada, tu recuerdo y el amor que viví Sonidos de silencio, tengo herido el corazón Estoy perdiendo la razón, siempre quiero regresar a ti Mas te encuentro muy lejos de mi Tu mirada, tu recuerdo y el amor que viví Sonidos de silencio Y que suene y suene el ritmo y el sabor Desde Mecatán, Nayarit Así tenga que llorar, iré contigo a recordar Las felices que mi amor viví, que se fueron para no volver Tu mirada, tu recuerdo y el amor que viví Sonidos de silencio Tengo herido el corazón, estoy perdiendo la razón Siempre quiero regresar a ti Mas te encuentro muy lejos de mi Mi mirada, tu recuerdo y el amor que viví Sonidos de silencio El amor que viví, que se fueron para no volver El amor que viví, que se fueron para no volver